¿Es obligatorio que un trabajador otorgue el auxilio de transporte en 2024 a un trabajador con un salario básico de 2.500.000 mensuales, quien también recibe una bonificación por cumplimiento de 300 y realiza horas extras por 200.000? Bueno, para responder esta pregunta debemos recordar en qué caso se tiene derecho al auxilio de transporte. La ley 15 nos establece que se tiene derecho al auxilio de transporte para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, primero. Y segundo, que este trabajador no viva en el sitio de trabajo, que viva lejos del sitio de trabajo. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Ahora nos habla de, ya en el caso particular, que este trabajador gana 2.500.000, ¿sí? Que está recibiendo una bonificación por cumplimiento de 300. Ahora me detengo en la bonificación por cumplimiento. Recordemos que el artículo 127 y el artículo 128, que permite que existan bonificaciones, que yo pueda pactar bonificaciones con los trabajadores, siempre se podrá hacer y se podrá pactar estas bonificaciones siempre que estas no tengan una relación con la contraprestación directa de ese servicio. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Yo puedo pactar bonificaciones no salariales siempre que se pacte o se establezca o claramente la realidad nos ayude a observar que esta bonificación no hace parte de la retribución directa del servicio. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo nos habla de bonificación por cumplimiento, si estamos hablando de cumplimiento, pues estamos hablando del cumplimiento precisamente de una labor, es decir, es retributiva del servicio, por lo tanto, esa bonificación es salarial. ¿Listo? Entonces, ya estamos diciendo que el trabajador tiene 2.500.000 de salario básico y tiene 300.000 pesos adicionales por una bonificación que es salarial, dado las condiciones en las que estamos viendo. Y adicionalmente nos hablan de unas horas extras de 200.000. Quiere decir, y recuerden que el artículo 127 dice que las horas extras y los recargos hacen parte del salario. ¿Listo? Entonces, la bonificación por ser retributiva del servicio hace parte del salario. Y las horas extras también. Quiere decir que este trabajador devenga 2.500.000 más estos 500.000 da un total de 3 millones. La norma nos dice, solo se tiene derecho al auxilio de transporte hasta que se, digamos que hasta que se devenguen 2 salarios mínimos. Recordemos que el salario mínimo para el 2024 está en 1.300.000.000. Dos salarios mínimos son 2.600.000.000. Y para este ejemplo, el trabajador está ganando 3 millones, ¿sí? Porque recordemos, 2.500.000 más la bonificación de 300, más las horas extras nos suman 3 millones. Quiere decir que en este caso, para este trabajador no es obligatorio, ¿sí? Recibir auxilio de transporte porque este sobrepasa el tope que establece la norma, que establece la ley 15, que establece también este decreto, el 2293, que es el que nos estableció el auxilio de transporte para el 2024. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta cuando vamos a determinar si se debe o no se debe pagar auxilio de transporte, tenemos que sumar todo lo que sea salarial. Recuerden que las horas extras son salariales, que las bonificaciones retributivas del servicio son salariales, ¿sí? Y el salario puede ser fijo, puede ser variable, todo esto lo sumamos. Y si nos da más de salarios mínimos, este trabajador no tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Listo? Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.